A lo largo de los últimos meses, como os hemos venido informando, hemos venido manteniendo reuniones con el Ministerio de Justicia, con la Fiscalía General del Estado, con la Fiscalía Superior de Madrid, con la Fiscalía Provincial, y hemos hecho avances en distintas materias, en la creación de comisiones mixtas, en la discusión de los baremos del turno de oficio respecto a los órganos centrales. Bien, se ha producido un cambio en el Ejecutivo, inesperado, pero esa es la realidad. Yo lo que espero es que este cambio de gobierno, donde la vacía va a estar, desde luego, en un plano absolutamente colaborador, pero al mismo tiempo exigiendo el respeto y exigiendo que se cumplan expectativas que tenemos, que digo que este cambio de gobierno no vaya a suponer un varón y nos obligue a empezar de nuevo respecto de lo ya avanzado. Confío en que sirva de continuidad y que podamos no dilatar la solución de los distintos problemas que le hemos planteado, los medios de colaboración que habíamos establecido y que, repito, podamos seguir trabajando con normalidad, como lo hemos hecho con el anterior Ejecutivo. Desde luego, como decano del Colegio de Abogados de Madrid, le he traslado al nuevo gobierno, y más específicamente a la Ministra de Justicia, la voluntad de la abogacía, como uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho, de ayudar a que ese Estado de Derecho funcione mejor en nuestro país.